Goku se encontraba alerta ante la posible llegada del Ángel de la Destrucción, mientras que Gohan, Goten y Trunks estaban bastante preocupados por lo que pudiera ocurrir, ya que aunque sus padres Goku y Vegeta fueran extremadamente poderosos y llevaran mucho tiempo entrenando, el Ángel de la Destrucción era nada más ni menos que el resultado de la fusión de los 12 ángeles con los 12 dioses de la destrucción de todos los universos, por lo que se trataba de un ser con poderes inimaginables, pero ellos tres no eran los únicos preocupados, puesto que también Daishinkan lo estaba, ya que conocía muy bien el abrumador poder que tenían sus hijos, los ángeles, y el poder tan grande que también poseían algunos dioses de la destrucción como Bills. Y la intención del Ángel de la Destrucción era la de eliminar a Goku y Vegeta junto con sus hijos Gohan, Goten y Trunks, porque tenían el derecho de vivir en el Palacio de Senosama, que ahora era el mejor lugar para vivir de los 12 universos. Y todo gracias a que Goku le había pedido al dragón de las superesferas que convirtiera el Palacio de Senosama en el mejor lugar para vivir, y como era de esperarse, el Ángel de la Destrucción llegó, y el poder tan increíble que tenía hizo que todas las plantas y árboles desaparecieran, el palacio se convirtió en ese aburrido lugar que había sido siempre, Senosama estaba muy furioso, y lo primero que hizo fue intentar eliminar al Ángel, pero no pudo, los poderes de este ser estaban mucho más allá del nivel de Senosama, quien rápidamente comprendió que no era el rival indicado para él. Goku y Vegeta expulsaron su máximo poder, y una gran presión se sintió en todo el lugar, el poder combinado de ambos Saiyajin era equiparable al del Ángel, y una épica y colosal batalla comenzó. Gohan, Goten y Trons elevaron su poder al máximo para crear una barrera protectora, mientras que Senosama y Daichinkan observaban con furia lo que estaba ocurriendo, y deseaban profundamente que Goku y Vegeta lograran ganar, pero lo más increíble y extraño estaba a punto de suceder. El Ángel logró cortar a Vegeta en la mitad usando la espada que tenía en su mano, y Gohan se sentía muy furioso, pero no podía hacer nada para detenerlo. Pero cuando el Ángel le hizo lo mismo a Goku, Gohan no pudo soportar más y estalló de furia, rompiendo la barrera protectora que había creado junto con Goten y Trons, y mandándolos a volar lejos del lugar. Todo el sitio se cubrió de una intensa presión emitida por el ki de Gohan, que se encontraba extremadamente enfadado. El Ángel de la Destrucción vio en el rostro de Gohan la furia de un Saiyajin que poseía un poder abrumador que trascendía la realidad. Daichinkan y Senosama estaban muy sorprendidos, mientras que Goten y Trons no podían creer el poder que ocultaba Gohan, ya que aunque ellos fueran muy poderosos, no igualaban a Goku y Vegeta, y ahora Gohan los había sobrepasado. Y por mucho. Tanto así que Gohan empezó a luchar a un nivel parecido al del Ángel de la Destrucción, pero Goten y Trons sabían que Gohan necesitaría un poco de ayuda para poder ganar, y además ellos también querían ayudar, pero sabían que no tenían el poder suficiente para entrometerse. Sin embargo, recordaron que de niños solían fusionarse y conseguían un poder asombroso, y ahora que eran tan poderosos, el resultado podría ser mucho mejor. Así que lo intentaron y lo lograron. Goten y Trons se fusionaron, y así un poderoso Gotens había sido creado por medio de la fusión, el cual, sin dudar, fue en ayuda de Gohan, y ahora el Ángel de la Destrucción empezaba a tener problemas, en especial contra Gohan quien se encontraba extremadamente furioso. Aún así, continuaba resistiendo contra ambos, pero de un momento a otro, escucharon una voz que dijo, Gohan, Gotens, apártense. Era Daichinkan, quien llevaba un largo rato reuniendo una poderosa energía con un poder destructivo impresionante, la cual se la lanzó directamente al Ángel, y con eso, un fuerte sonido invadió el lugar. El Ángel había recibido todo el ataque de Daichinkan, y su cuerpo había sido perforado, y fue ahí cuando Gohan aprovechó para lanzarle un Kamehameha aumentado decenas de veces, con el cual logró desintegrar al Ángel de la Destrucción, y la luz que se había esparcido por todos los universos, se apagó de golpe. El ser más poderoso de todos había sido derrotado luego de un gran esfuerzo y trabajo en equipo. Zeno-sama aprovechó que las cosas se habían calmado para revivir a Goku y Vegeta. Goku se encargó de volver a convertir el palacio de Zeno-sama en el mejor lugar para vivir de los 12 universos. Gohan empezó a entrenar al nivel de Goku y Vegeta, mientras que Goten y Trunks usaban la fusión para entrenar al nivel de ellos, y Daichinkan y Zeno-sama se disponían a crear una nueva legión de dioses y ángeles para todos los universos. Pero esta no sería una tarea fácil, debido a que les tomaría un buen tiempo, y se encontrarían grandes obstáculos en el camino. Pero esto lo podremos ver en el próximo capítulo de esta gran historia, solo aquí en Dragón Superior. ¿Quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros.